¡Suscríbete al canal! Motivados por la gran bondad del Todopoderoso Presentamos estas inspiraciones Nacidas en el corazón Del único príncipe del requinto ¡Gózalo, gózalo! ¡Así! ¡Gózalo, gózalo! ¡Así! ¡Gózalo, gózalo! ¡Así! ¡Y ahora! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡ boxer, gózalo! ¡ book sto ferida! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡갑 aboutzoop! de este mundo engañoso, mira que Cristo Él te ama, Él quiere darte 30 años, sin embargo no lo aceptas, saludamos de una manera muy especial a las hermanas Cristina y Lucina Bautista, siempre con el conjunto luz brillante de Jesús Ya es tiempo amigo mío, que truco el vaso a Jesucristo No esperes la última hora, porque sería un lamento perder tu vida en este mundo Porque pronto te apartaste, por la riqueza de este mundo Mira que Cristo Él te ama, Él quiere darte vida en ti Y sin embargo te haces la mula Si proclamarás con tu boca, que Jesucristo es el Señor Él es bueno y amoroso, perdonaría tus pecados Si proclamarás con tu boca, que Jesucristo es el Señor Él es bueno y amoroso, perdonaría tus pecados Y también saludos cordiales con todo el cariño del mundo Para nuestros grandes amigos de toda la vida Los hermanos Eder y Oliver Reyes Kenji Tamariz Jonathan Valdés Oscar Morales Naemí Chiuca Juanito Morales Fraxito Bolívar Chuliño Montañez Mauro Caspa Ronald Milla Y de Yapita El infaltable Marcelino Guacán de Estación Por Chincha Perú toda la vida Y esta es la dupla genial Que marca la diferencia Oye el mercito muchacho Esa picadita Y la segunda guitarra Pícalo, pícalo Y el requinto del maestro Willy Bautista El toque magistral que te hace gozar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sí señor Pícalo, pícalo Pícalo, pícalo Pícalo Que quieres Pícalo Pícalo